Página 1. Observo al ganado en sus aposentos o en la pradera. ¿Qué saben ellos de guerra? ¿Qué saben de su destino final? Dos millones no se rebelan sólo viven y reaccionan se reproducen, son bestias trabajan, se comen, se desechan. Sólo son ganados sobre la tierra, no piensan, no piensan el peso de la conciencia a nadie libera. TV. El libro negro del capitalismo, varios aportadores, 1998. El libro negro del capitalismo, en francés, Libre Noir du Capitalisme, es un trabajo publicado en 1998, como reacción a el libro negro del comunismo, 1997, editado por Le Temps des Cerises. El libro denuncia lo que se consideran como, dentro de la historia, daños imputables al capitalismo. El libro negro del capitalismo. El libro negro del capitalismo. El libro se considera como, dentro de la historia, la guerra de Vietnam y la represión de los movimientos sociales históricos, como lo que tuvieron lugar durante la década de 1960. El libro brinda un balance de alrededor de 100 millones de muertes de acuerdo con el periodo observado, comprendido entre 1900 y 1997. Fue escrito por varias personalidades, provenientes de diversos ámbitos de las ciencias sociales o humanísticas, historiadores, sociólogos, economistas o sindicalistas. Cada autor escribió sobre algún aspecto histórico o actual relacionado con la evolución del capitalismo. Debido a esa metodología de redacción y edición, los diferentes capítulos sucesivos no están necesariamente relacionados entre sí. Críticas. El profesor de Historia y Ciencias Sociales Han Doxrud considera completamente inútiles la publicación o lectura de obras tales como el libro negro del capitalismo. El error se comete desde un comienzo al querer equiparar a una cosmovisión amplia, comunismo, con un sistema económico específico, capitalismo. Los autores adjudican prácticas, como el tráfico de esclavos, al sistema capitalista, cuando este ha sido un fenómeno que existe con mucha anterioridad al sistema capitalista. Agrega además que el capitalismo, lejos de desear la perpetuación de la esclavitud, promovió otra forma de relación laboral, la del trabajo asalariado. Los autores abordan temas como la Primera y Segunda Guerra Mundial, el comercio de esclavos, el genocidio aborigen, la carrera armamentista, la situación de Palestina y el totalitarismo neoliberal, todo explicado monocausalmente bajo la lógica de que la causa última de estos fenómenos es el capitalismo. Capítulo 1 ¿Por qué un libro sobre el capitalismo? Gilles Perrault Bienaventurado capitalismo Nunca anuncia ni promete nada Ningún manifiesto ni declaración en 20 puntos que programe la felicidad llave en mano Aplasta, destripa, humilla, martiriza, sí pero, ¿decepciona? Usted tiene el derecho a sentirse desdichado, pero no decepcionado, pues la decepción presupone un compromiso traicionado. Los que anuncian un futuro más justo se exponen a ser acusados de mentirosos cuando su intento resulte un rotundo fracaso. Y el capitalismo se conjuga sabiamente en presente. Existe. ¿Y el futuro? Es abandonado voluntariamente a los soñadores, a los ideólogos y a los ecologistas. Además, sus crímenes son casi perfectos. Ningún rastro escrito que demuestre premeditación. Es fácil para los enemigos de las revoluciones señalar los responsables del terror de 1793, los ilustrados y la irracional voluntad de ordenar la sociedad según la razón racionalista. Las bibliotecas se hunden bajo el peso de los libros que incriminan al comunismo. Nada parecido ocurre con el capitalismo. No se le puede reprochar que provoque infelicidad al pretender aportar la felicidad. Únicamente acepta ser juzgado sobre aquello que ha sido desde siempre su motivación, la búsqueda del máximo beneficio en el mínimo tiempo. Los demás se interesan por el hombre, él se ocupa de la mercancía. ¿Alguien ha visto alguna vez mercancías felices o desdichadas? Los únicos balances válidos son los contables. No es pertinente hablar de sus crímenes. Hablemos mejor de catástrofes naturales. Se lo repiten machaconamente, el capitalismo es el estado natural de la humanidad. Pero la humanidad se encuentra en el capitalismo como un pez fuera del agua. Es necesaria la arrogancia fútil de los ideólogos para querer cambiar el orden establecido, con las descorazonadoras consecuencias cíclicas ya conocidas, revolución, represión, decepción, arrepentimiento. Ese es el verdadero pecado original del hombre, esa perpetua inquietud que le empuja a sacudirse el yugo, la ilusión lírica de un futuro libre de explotación, la pretensión de cambiar el orden natural. No se mueva, el capitalismo lo hace por usted. Claro, la naturaleza conoce sus catástrofes, y el capitalismo también. ¿Buscaría usted los responsables de un terremoto, de un maremoto? El crimen implica la existencia de criminales. En el caso del comunismo, las fichas antropométricas son fáciles de establecer, dos barbudos, uno con perilla, este con anteojos un bigotudo, aquel que atraviesa a nado el Yangtze o Qian un fumador de puros, etc. Esos rostros se pueden odiar, son de carne y hueso. Tratándose del capitalismo, solo existen índices, Dow Jones, CAC 40, Nikkei, etc. Pruebe, por ver, a odiar un índice. El imperio del mal tiene siempre un marco geográfico, tiene sus capitales. Se puede localizar. El capitalismo está en todos lados y en ninguna parte. ¿A quién dirigir las citaciones para comparecer ante un eventual tribunal de Nuremberg? ¿Capitalismo? Término arcaico. Póngase al día y utilice la palabra adecuada, liberalismo. El litre definió liberal como lo que es digno de un hombre libre. ¿Verdad que suena bien? Y el Petit Robert nos da una convincente lista de antónimos, avaro, autocrata, dictatorial, dirigista, fascista, totalitario. Usted podrá tal vez encontrar justificaciones para definirse como anticapitalista, pero reconozca que necesitaría mucho valor para proclamarse antiliberal. ¿Por qué entonces un libro negro del capitalismo? ¿No es una locura afrontar una empresa de tal magnitud? Es el mayor genocida de la historia, de acuerdo, pero un asesino sin rostro ni código genético, que opera impunemente en los cinco continentes desde hace siglos. Le deseo suerte en el empeño. ¿Servirá para algo? ¿No ha escuchado la campana que anuncia simultáneamente el fin del combate y el fin de la historia? El capitalismo ha ganado. Acapara en su actual y sólida versión mafiosa los despojos de sus enemigos. ¿Se le vislumbra algún adversario creíble? ¿Qué enemigo? El inmenso pueblo que es parte civil en el proceso. Los muertos y los vivos. La innumerable muchedumbre de los que fueron deportados de África hacia América, descuartizados en las trincheras de cualquier guerra sin sentido, los quemados vivos por el Napalm, los torturados hasta la muerte en las mazmorras de los perros guardianes del capitalismo, los fusilados en el Mur des Federes, en Fourmies, en Setif, masacrados por cientos de miles en Indonesia, los prácticamente exterminados indios de América, los asesinados en Masá en China para asegurar el libre comercio del opio. Las manos de los vivos han recibido de todos ellos la antorcha de la rebelión del hombre a quien se niega su dignidad. Manos en poco tiempo inertes de esos niños del tercer mundo a los que la desnutrición mata diariamente por decenas de miles, manos descarnadas de los pueblos condenados a reembolsar los intereses de una deuda cuyo monto ha sido robado por sus dirigentes títeres, manos temblorosas de los cada día más numerosos marginados de los centros de opulencia. Página 3